Este es el plano que voy a utilizar para el blog y voy a poner el título en el culo de la tir Hola, ¿qué tal? Bueno, como os dije en un par de vídeos en Instagram, iba a intentar hacer un blog de lecturas y al final me he decidido y en vez de hacer el blog de la última semana, voy a hacer el blog de el mes de julio ¿Por qué? Porque ha venido Xavi, porque no voy a hacer muchas cosas, entonces yo creo que una semana no me va a dar para mucho o a lo mejor me da y hago más de un vídeo Entonces pues empieza así, hoy es 1 de julio, acabo de venir a dar un paseo, me he hecho un invento Esta camisa era de manga larga, pero no la usaba y tenía la falda a conjunto La falda que es de verano, entonces es un poco absurdo que fuese la camisa de manga larga Entonces me la he hecho chaleco y estoy muy feliz porque me encanta Voy a hacer un break, que voy a decir hola Xavi y ahora sigo y os cuento lo que voy a leer Bueno, seguramente me falta por grabar el group up de junio, que ya lo habréis visto Entonces en el group up, como hago casi siempre, pues haré mi no TBR Tengo ahí en la cesta de atrás unos cuantos libros Libros que tenía previstos ya de anteriores meses y los sigo dejando ahí a ver si caen Pero bueno, acabo de leer una historia de fantasía bastante veraniega Mirad mis uñas, que bonitas Entonces bueno, he elegido... voy a intentar Digo un par de lecturas que estoy compaginando dos lecturas Es verdad que al final siempre acabo terminando una y dejando otra a medias Pero bueno, luego la remonto Entonces he elegido dos novelas y un cómic para leer Seguramente el cómic me lo lea esta noche y mañana ya empiece con las novelas Black Holes de Borja González de la editorial Reservoir Books He escuchado cosas muy buenas Ha publicado un segundo cómic de brujas que tiene muy buena pinta Y nada, bueno, pues esto es un grupo de chicas punkis y ciencia ficción O sea, mi mierda Y después la lectura de verano que llevo ya desde que leí tomates verdes fritos en 2020 El año pasado leí El hombre de los milagros... no me acuerdo Y este año tengo Bienvenida a este mundo pequeño de la autora Son casi 600 páginas Entonces, bueno, pues he decidido ir leyendo este durante todo el mes poco a poco Eso os digo ahora, ¿eh? Que si me engancha, pues a lo mejor solo leo este y después sigo con el resto Pero bueno, ahí está Y también voy a leer Las luminosas de Laura Mbeques Que tengo muchas ganas de la historia y de ver la serie Y además, Silver ha empezado un nuevo podcast Que os dejaré en la cajita de información Pero bueno, ya lo habré compartido por Instagram, por Twitter Si seguís a Silver, pues espero que hayáis ido a escuchar el podcast Entonces, el primer programa que ha subido Pues es una comparativa del libro y la serie Bueno, habla de la historia Entonces, pues tengo muchas ganas Tanto de la historia como de escuchar su podcast Porque seguro que dice cosas muy guays Así que esto de momento son las novelas que voy a empezar Esta primera semana de julio Así que ya estaría A ver si consigo grabar un blog durante un mes No lo sé O a lo mejor un par Lo hago en dos veces De 15 días, 15 días Contándoos mis cosas Y enseñando alguna cosa que haga Que va a ser poca Pero bueno Espero que os guste Adiós Hola, ¿qué tal? Hoy es sábado Todavía no he salido de casa Es media tarde Tengo la espalda reventada Llevo un par de semanas Con unos dolores Y estoy haciendo pesas Y estiramientos Para ver si se me pasa el dolor Pero creo que es cuando duermo Duermo en unas posiciones muy raras Y me levanto con unos dolores horribles Pero bueno Aparte de eso Al final ayer por la tarde noche Cuando vino esta vida de trabajar Pues nos fuimos a tomar algo Que yo hacía un mes Que no iba a ningún sitio así De ambiente social Y al final cuando llegamos a casa Estaba muy cansada Y no leí nada Entonces me acabo de leer The Black Holes De Borja González Me ha encantado Me ha gustado muchísimo Tanto la historia Como las ilustraciones La chica esta que sale aquí Se llama Laura Y me he sentido muy identificada con ella Y os voy a leer una frase Que sale Bueno Laura junto con dos amigas más Son adolescentes Y quieren montar un grupo de punk Y ella es la que escribe las letras De las canciones ¿Vale? Y dice una de las amigas a otra Imagina a las hermanas Bronte Recitando un estudio Sobre la fusión termonuclear De las estrellas Hablando de las canciones de Laura ¿No? Y dice Laura Tengo un don y estoy obligada a usarlo Bueno, están hablando de eso Y de repente dice Laura ¿Os habéis fijado todas las mariposas que hay? Y está mirando las mariposas Que están reflejadas en una farola Es de noche Y dice Laura Son cosas mía Las he traído de otra dimensión Para alegraros el verano Y dice otra vez sus amigas Claro Lo juro ¿Y cuántos has traído? Cientos Deja de flipar Miles Millones Miles de millones Millones y billones Así no tiene gracia Así no tiene gracia Porque tenéis que ver los dibujos Pero me ha encantado Me ha gustado muchísimo Y nada Pues me voy a comprar La segunda obra del autor Que es de Brujas Que no me acuerdo Como se llama Y nada Hasta aquí Mi resumen del día de hoy No sé si es Adriel O a dar un paseo O que haré esta noche Xavi se va de concierto Al Vida Festival Y mi plan es ver Una peli de miedo Con palomitas Hola Buenos días Buenos días Hola ¿Qué tal estáis? Hace mucho calor Son las 10 de la mañana Y ya estoy sudando Es 5 de julio Se me está olvidando grabar Todos los días Pero mejor Porque si no Mi recuerdo De los últimos vlogs Es que se hacían demasiado largos Así que bueno Me voy a ir a correos A mandar paquetitos Uno de una venta De Wallapop Que estoy vendiendo algún libro Y otro es Un regalito Que se va a Valencia Y nada Es simplemente Así es la luz buena Les quería enseñar Que ayer Xavi trajo Uy Hay vitis Trajo Esta Bici Estática Que era suya Pero se la dejó A sus padres Y pues ahora No la utilizan ellos Y A mi me viene Estupendamente He hecho 20 minutos De bici Esta mañana Y parece una tontería Pero estaba aquí En plan Me he puesto una serie Y me he puesto A la bici Y Cansa bastante ¿Eh? O sea A ver que tal Y Nada Uy Ese es mi plan para hoy Hacer eso por la mañana Y Poco más Así que Si hago algo más interesante Pues ya Os voy contando Quedan exactamente Cuatro días Para mi cumple Y mi plan Es Ese sábado Xavi trabaja por la mañana Entonces seguramente Vayamos Por la tarde A una piscina De un pueblo de aquí al lado Porque es que yo soy de piscina O sea Me apetece nadar Hace que no voy a una piscina O sea Hace que no nado Desde 2019 Y Y Me encanta nadar Quiero nadar Así que Ese es mi plan para mi cumpleaños Quiero ir a nadar Porque me hace feliz Y Después por la noche Eh Creo que vamos a ir a cenar a algún sitio Que todavía tengo que elegir dónde Así que Ese día Si Me acuerdo Si que Tendréis imágenes Digo yo Hola Evitis Que nos cuentas Como lleva Soportar este calor Del infierno En mi vida Estás un poco Agobiada Verdad mi amor Que bebé Que bebé Que bebé Hola Hola bebé Os enseño A la otra bebé No sé si se ve Hola Evitis Hola mi amor Hola mi amor ¿Qué tal? Ay Hoy es miércoles 6 Eh No he avanzado mucho En mis lecturas Ni en fotos Ni nada Pero he estado Bueno He tenido sesión con la psicóloga Y he estado editando Un vídeo Que subiré extra Para celebrar mi cumple Y ya lo habréis visto Porque este vlog Lo vais a ver después Ay es que no puedo con esta bebé Ay bebé Estamos muy a gusto hoy Porque Yo solo quería grabar Para deciros que Ayer llovió Por la noche Por la tarde noche Hoy está el día Nublado total Una temperatura Estupenda Que no se suda Y Yo soy muy feliz O sea Yo sé que la gente En verano Quiere calor Quiere plástico Yo estoy feliz Yo estoy feliz Que haga hoy Esta temperatura Un poco de De relax Del sol O sea A mí La buena temperatura No me molesta Lo que me molesta Es el sol O sea Si está nublado Todo el día Yo feliz Así que nada Voy a Hoy esta tarde Voy a salir a andar No sé si al bosquecillo O a la playa Pero voy a aprovechar Que se puede estar más En el exterior Y además Es que están aquí Los obreros Y me están poniendo La cabeza Como un bombo Lo oís ¿no? Pues eso Todos los días sobras Ale Un besito Chao Es que mírala Me la como Hola Aquí Laura Esto es una cosa O sea Tengo el pelo Es que no lo podéis ver Tengo el pelo Mojado De sudor Eso que veis ahí Eso Que veis ahí Son unas humedades Causadas por El vecino del quinto Yo vivo en un tercero El quinto Hace ya un mes Que Les avisamos Que me puse en contacto Con Mi seguro Todavía estoy esperando Que me llamen Muy bonito La vida También quería enseñaros Estos paquetes De aquí Son Regalos Que he recibido De mi cumple Y que todavía No he abierto Porque hoy es 8 de julio Y Xavi me ha prohibido Abrirlos Mis amigas me han prohibido Abrirlos Y me muerdo las uñas Mirad que bonitas mis uñas Me las he vuelto a pintar Porque me las pinté Hace una semana Y ya se me había quitado el color Porque a mi las uñas Da igual Que me compre Pinta uñas De 1 euro Que de 20 No me duran Porque Porque no Estoy todo el día Con las manos No se Bueno eso Todos esos regalitos Voy a ver Si Comenzo a Xavi Para que me deje Abrirlos hoy a las 12 Entonces da igual Hoy a las 12 O Mañana cuando me levante Lo abriré en directo Para enseñaroslo Hay Tres paquetes Que son de mis amigas Uno que es de Silver Otro que es de mi hermano Y hay exactamente Dos paquetes Que no se de quien De quien son Cuando lo abra Los abré Y me muere el calor Me voy a tomar Un refrigerio Eso me ha recordado A Mis abuelos Me voy a tomar un refrigerio Y luego a las 8 He quedado con unos amigos Para tomar algo Que no pueden venir mañana Y hemos quedado hoy Para tomar algo Me muere el calor Bueno ya me he preparado La merienda Y quería enseñarosla Hoy la he preparado Mona Para enseñarosla Pero normalmente Pues No lo pongo así Me como un plátano Me como O plátano frambuesa Es lo que pasa que hoy He dicho Por las dos cosas Porque He andado mucho Hace mucho calor Y me lo merezco Y un cacho de chocolate negro Y De beber Agua con limón Porque normalmente Para merendar Me tomaban café Me lo estoy intentando quitar Y hay días Que sí que bebo té Pero otros días Que tengo mucha sed Y solo quiero agua Entonces me hago el agua Con limón Que está A veces limón A veces echo lima O alguna frutilla Pero es que la lima Está muy cara Chica O sea Así Y ya estaría Y ahora Voy a ver Uy El monstruo marino Esta es nueva En Netflix No Pero voy a ver Una Que se llama Medianoche en el Pera Palace Que es del 2022 Y la he descubierto Porque me ha salido En En Netflix Una Me ha salido en Netflix Una guía de estas De Historias con viajes en el tiempo Y yo Que la han hecho para mí Y he visto que esta era nueva Por el nombre Tiene pinta de ser Romántica de viajes en el tiempo Pero no he querido leer sinopsis Ni nada O sea Por la portada Y por el nombre Lo he deducido Pero no tengo ni idea Así que Me apetece Estoy en ese mod Hace un montón de días Que estoy viendo cosas así Sin que me apetezca nada realmente De hecho Estaba terminando Estoy terminando Killing Eve Me quedan dos capítulos Pero tengo una sensación Entre que Me está aburriendo esta temporada Y que sé que es la última Y que he leído muchos comentarios De que a la gente No le ha gustado el final Y he dicho Stop Para un momento Laura Ponte este mamarracheo Y ya Lo terminarás en otro momento Pero hoy Día 8 Seguimos en día 8 Me he despertado así Como un poco bien Comparado con estos días atrás Y tengo que aprovechar El bienestar Por si mañana me da el bajón Así que Voy a ver Esto que me apetece Y la mañana Me apetece mucho Me he preparado un poquito Total Black Como siempre Y me voy a Tomar algo Que esto para mí Es como Llevo toda la semana Preparándome para esto Hola Hoy es mi cumpleaños Por ahí va a latir No sé si la veréis Bueno Son las 9 de la mañana Hace un rato Que estoy levantada Ya he desayunado Hoy no he hecho bici Porque he dicho Que hoy es mi cumpleaños Es mi día libre Esta tarde voy a nadar Espero Así que Voy por la mañana Relax Y voy a proceder A abrir Los regalitos Así En directo Bueno Que lo veréis más tarde Ayer Abrí uno Por la noche Porque Xavi me dejó abrir uno Así para quitarme el mono Y Abrí el regalo Que me habían enviado Mi hermano y mi cuñada Os lo voy a enseñar Estoy Enamoradísima Mirad Mirad Por favor Qué belleza Ese O sea Mirad A ver No sé si se puede ver Son estas figuras de Disney Talladas a mano Que son numeradas Y Que mi hermano Me va a ir regalando Por cumpleaños Por navidad De momento Tengo Bueno A Alicia Me la regaló Xavi Creo que sí Y después Tengo A Mulan En pocas juntas Tengo A Lilo Que ese me lo Regaló Xavi También No Entonces Lilo fue el que me regaló Xavi Y Alicia me lo regaló Mi hermano también No me acuerdo Bueno Da igual Son mías Mi cabellito Y esta es la siguiente De mi colección Es que es una belleza Bueno La voy a dejar en la vitrina Porque no quiero Que le pase nada Bueno Y procedemos Aquí hay Tres paquetes Que intuyo que son libros Sé que uno es de silver Y dos No sé de quién son Estos los voy a abrir Los últimos Y esto Es de mis amigas Nos solemos pasar Una lista de regalos Entonces Hay dos paquetes Claro Como me lo envían Porque no están aquí Pues Como ya he visto De dónde son Pues ya intuyo Lo que son Pero bueno Lo voy a abrir Para enseñaroslo Porque es muy bonito Vale Este es de aquí Vamos a aprender Se abre súper fácil Es buenísimo Lo voy a estrenar hoy Es un bolso Es un bolso de antelina Porque yo tengo uno Que lo tengo en Mayadolid Que es un bolso Que he usado Un montón de años Que me encanta Que lo tengo ya destrozado Pero cada vez que voy Pues es el que uso Y es que O sea Me encanta Esta tela Porque no pesa penas Y No sé Me parece La más cómoda Para Para bolso Y las puse dos A elegir Es que me parece Bonísimo Mira O sea El tamaño es Perfecto O sea Es el tamaño Perfecto Oh my god Es que no me lo creo Mira que guapo Mira que guapo Mira que guapo Me encanta Me encanta A ver Un segundo Esto aquí Que es De esta tienda Así que Adivinaréis que es De hecho Hace No sé Un mes y pico Puse en En stories Que estaba buscando Una cosita Que no encontraba O sea Encontraba pero cara Y bueno pues Encontré una Un pelín más barata De la que puse Y la Y la añadí A mi lista De De regalos Por favor Que me quede bien O sea Son Perfectas O sea Las han hecho Para mi Vale O sea Voy a parar un momento Y me las voy a probar Porque quiero ver Yo creo que si Que me valen Vale Decidme que no son Preciosas Son un poco Ajustaditas Pero yo creo Que esto Cede Si no me hago Otro agujerito Ya está Ay Preciosas Bueno Seguimos Voy a abrir El libro Que este Yo creo Si lo he puesto En orden Creo que es un libro Así que me envían ellas Ay Mira que bonito Nocturnas De pirar Pero de graza Este Tenía muchas ganas Que bonita Me encanta La edición esta A ver Voy a sacar la notita Evidentemente Es de ellas Ahora Me hago una foto Con todo Y se lo mando Pero Voy a seguir Abriendo regalitos Esta factura La voy a guardar Es que Por ejemplo La nota Que me envían Mis amigas Que a veces Si que ponen cosas Pero esa Pone solo El nombre Entonces Esta por ejemplo Es de mi Hermano de ayer De la figura Que yo con la emoción Abrí la figura Y menos mal que no la tiré Y no me acordé De que siempre Me mandan mensajes Entonces tengo Un sobre Con todos los mensajes De las notas Es que claro Pues es que Con la distancia Pues Me la tiene que enviar Por Amazon A ver Entonces Ahora me quedan Estos tres Que son Libros Que son libros Pero No sé De quién son ¿Vale? A ver Hola Creo Que este Sé de quién es Y me aventuro A decir Que es de Selene A ver si acierto Ay Me encanta La edición Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Evidentemente Muchas gracias Bueno Ahora te escribo O sea Me encanta Me flipa La edición Quiero leerlo ya O sea Me encanta Muchas gracias A ver Siguiente Otro librito A ver esto De quién es Ay De verdad Me hace muchísima ilusión Esto Ay Dios No O sea Esto Es una maldad Lo que me acaba de hacer Laura De verdad Que te quiero Esto es una maldad Porque ahora Los voy a querer todos Vale Fragmentos de honor Y es que me lo voy a leer Este verano El primero De la saga De Borcosigan De Luis McMaster Bujol Creo que lo he dicho bien Ay Es que como me guste Me voy a leer Me voy a querer leer Todos Esto es una maldita Pero muchas gracias A ver que bien lees la notita Eras tú Vale Entonces Por descarte Este es el de Silve Y Me dijo Es un libro que me ha gustado mucho Y eres tú Y no sé por qué Intuyo uno No sé si lo voy a adivinar Uno que tiene una portada preciosa Que me flipa Y hay casas Lo he adivinado O sea Soy una máquina Y además Lo tenía en la lista Lo tenía en la lista De deseos Pero lo puse La semana pasada Porque no me había acordado Me encanta Me encanta Qué bonito Por dentro También con las florecitas Muchas gracias Silve Mira qué bonito Me flipa Me flipa Ahora quiero leerlos todos Jova Bueno pues hasta aquí Me quedan dos regalos De Xavi Que me tienen que llegar ahora Por la mañana Entonces cuando llegue Pues ya Los vamos abriendo ¿Vale? Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday No, eso lo canto yo ¿Vale? ¿Vale? ¡Cumpleaños feliz! ¡Ole! ¿Puede un deseo? Ahí está Que no os toque la lotería No, si lo dices tú Pero si lo dices tú Si lo digo yo no pasa nada Qué bonito Enseña tu camiseta Molona Mola, eh Hola No he grabado nada Del vlog Estamos Hemos ido a la piscina Y ahora estamos Esperando a Sara Y a Félix Unos amigos Y vamos a cenar Me he pedido una cerveza A ver que tal Acabo la noche Una cerveza Va a ser la única Que se va a tomar Aniversari feliz Aniversari feliz Aniversari feliz Aniversari feliz Aniversari feliz Chau Me gustaban más las velas Que soplas y no se apagan nunca A ver ser La foto que ha panjat En Instagram ¿Eres tú? A una samarreta gel No, es mi otro novio Yo qué sé No se le ve Yo no sé si ya estabas con más Estamos presentando Con las cervezas Que soplas y no se apagas Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es martes Llevo dos días Sin grabar Bueno, el sábado Grabé el clip Cuando estábamos Esperando La cena El domingo Vinieron mis suegros A comer a casa Estuvimos aquí Y ayer Quedé con Nelly Y con Ruth Con una chica Que es de aquí De donde vivimos Que la hemos conocido Por Bookstagram Y pues quedamos Para tomar algo Y hablar Y bueno También estuve Pues esta Domingo y lunes Recibiendo llamadas De mis amigas Que Aunque me felicitan El día de mi cumple Pues me suelen Aprovechar y llamar Los días siguientes Para hablar Un rato más Así que Pues Es que he tenido Tres días De socializar Y Y Y Hacer cosas Que Cuando estoy En el momento Haciendo cosas Pues no me acuerdo De grabar Pero bueno Así que Vengo a enseñaros Otros regalitos Que no os había enseñado Que he recibido Todavía me queda Alguno por recibir Que cuando me los den Pues ya Os los enseño Esta plantita Preciosa Me la regaló Mi amiga Sara Que estuve con ella El sábado Celebrando mi cumpleaños Fuimos a la piscis Luego a cenar Y me regaló Esta planta Y También Que aseguro Que os he puesto El clip Me llevó la rosca Para Soplar las velas Y Y eso La tengo que trasplantar Esta tarde Compruebo tierra Y la trasplanto A una maceta Más grande Espero que Me dure Bueno Xavi Me ha regalado Estas pesas De dos kilos Porque yo estaba Haciendo pesas Con Pesas de uno Que no me hacen nada Y estas ya Cuestan Vale Me voy a poner unos Brazazos Para Apuntarme A boxeo Ya se me está notando Ahí un poquito La forma Si hago un poco De pesas Se me nota La forma Enseguida Y Ay pesa Bueno Me ha regalado Otra cosa Que todavía No sé Si me la va a regalar Él O mi cuñada Pero bueno Ya os lo contaré Y Esta preciosidad El escritorio De Emily Dickinson De David Aceituno Y Ilustraciones De Esther Healy Es Preciosísimo Lo tenía En la lista De deseos Desde hace tiempo Y Lo hubiese comprado Antes Pero en las librerías De aquí No lo encontraba Y yo pensaba Por el dibujo O sea Por la foto Que era más pequeño Y cuando lo vi Dijo ¡Qué maravilla! Me encanta Perdonad los sonidos De fondo Pero es que Tengo que tener abierto Porque me mueve calor Mi mamá Me regaló Unas Playeras Ya os enseñaré Que están aquí Y aparte Me dio un poco De dinero Para que me comprase Libros Y entonces Ayer fui a la librería Y me compré Tres Porque dos eran baratitos Y Eso Los Número tres Y cuatro De Agatha Rising Que este es el tres Y este es el cuatro Que acaba de salir Porque no Los tenía No me los había comprado Y Y estos Los otros dos Me los he leído en verano Y estos van a caer Van a ser los siguientes Vamos Esto me lo leo yo En una tarde Felicidad Felicidad Y Este La Muela De Rosario Villajos Esto es de Editorial Aristas Martínez Lo había visto Por alguna cuenta De Instagram Recomendado Y me llama muchísimo Muchísimo Tengo que deciros Que una de las cosas Es que Me Super flipa La portada Las portadas De esta editorial Son Un 10 Para mi son Vamos Un 200 Me flipan O sea Me encantaría Hacer estas portadas En foto O sea Me flipan Mira A lo mejor Para el vídeo Que quiero hacer De Copiar portadas O sea No quería decir Copiar Como No me sale la palabra La idea que me dio Niki De Pues hacer Mi propia portada Pero emulando Emular portadas Que ya están hechas Bueno Pues eso Un 10 Y No os voy a contar De que va Pero Mira Solo os voy a leer una frase Una novela Fresca Oscura Y jugosa Como un racimo De uvas negras Imposible Enodarse un atracón Bueno No sé Si os lo digo todo Y Nelly Me regaló Cuando la oscuridad Nos ama De Elisabeth Engstrom De la biblioteca de Carfax Que este Ya sabéis Tengo ahí la colección Y este Pues me faltaba Y me han Hablado muy 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 bien De este Así que Y esta Que en realidad Este Iba a ser El que Me iba a comprar Yo Con el dinero Que me había dado Mi madre De regalo Pero Pues ella me lo había comprado Ella Si Amigas El exorcismo De mi mejor amiga De Gredy Hendrix Tengo que decir Que mejor que sea Un regalo Porque Yo he decidido No comprar A Minotauro De primera mano Si me la encuentro De segunda mano Claro Es que Hay novelas Que saca la editorial Que me interesa leer Como las de este autor Entonces Por ejemplo La anterior La de guía Para matar vampiros Me la leí Por la de biblio Y eso es lo que voy a hacer Pero si me la regalan Pues vale Yo lo que no quiero Es gastarme dinero En esta editorial Porque creo que A pesar de Que esta portada Es muy Muy chula Pero que es una copia De la original O sea No se han Molestado mucho Creo que No pone Ningún esfuerzo Ni ningún interés En la calidad De sus ediciones Ni en las portadas Que la mayoría Son fotos De archivo Cutres Ni en Volver En las obras Que vuelven A reeditar Que ya Habían sido publicadas En los 70 80 Y que vuelven A traer Ni siquiera Son capaces De molestarse En En revisar La traducción Y bueno He escuchado cosas De que Bueno Ya me pasó Con la guía Para matar vampiros Que había alguna Error De corrección Y ya me han dicho Que en esta también Entonces pues Eso Al autor No le hace Ningún favor Realmente Pero no quiero Hablar de este tema Porque podría hacer Un vídeo Y Ah sí Os voy a enseñar Que me ha llegado La antología De Abrazando la revolución Que me envía Crononauta De su parte O sea La edición Es que Hay Un relato Que está editado De una manera Fan absoluta ¿Vale? Tengo muchas ganas Sé que me va a encantar Y Confío mucho En En la selección Que hayan hecho De relatos Así que nada Ya os contaré Nada Como veis Pues El no TBR Que hice Pues No tendría Mucho sentido Así que No sé Que será Lo próximo Que lea Ya os iré Contando Un besito Mua Mua